Cada quien cuenta como le va la feria, cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me se ve, porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderoso, caballero, es don Dinero Nací en un rancho y un mil de lolo viejo, tuve carencias pero nunca supe cuáles Me curaba el hambre con tortilla y huevos, pa' divertirme jugaba en los patorrales Aprendí al jale nada más mirando a un viejo, como manual de vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus besos Toda la gente arrimaba es pa' su mulino, y no se pica quien se lleva entre las patas Solo recarto que este no ha sido mi estilo, si doy la mano es por mí y nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecidos, y mi mano siempre está firme pa' un amigo Somos arrieros y estamos en el camino No porque traigas buenas si eres caballo, a veces ser el que más precibe menos tiene Muchos no saben lo que es andar batallando, nomás ven verdes y como mosca se vienen Yo se los suyo no me anden haciendo pancho, traveselo bien en la cabeza muchachos Que usar sombrero tampoco te hace de rancho Ahí quedaron las verdades, saludos pa' Jaime, hasta Modesto Nos vamos, ahí ya estamos al tiro